Es difícil saber que el mundo físico tiene tres dimensiones, ni es trabajoso comprender que el cuerpo vital pertenece a la cuarta vertical, ni que el astral pertenece a la quinta o el mental a la sexta. Tampoco es difícil comprender que el causal vive en la dimensión siete. Si éramos de ahí para arriba, llegaríamos al Budic en la región octava o dimensión octava, y al Atman en la dimensión novena. Tendríamos entonces nueve dimensiones bien establecidas desde este punto a fin de ser comprendidas, bastante variada y tiene muchos fondos y trasfondos. Me limito, pues, a hablar en forma, dijéramos, concreta y efectiva para que los que escuchen este cassette lo entiendan de verdad. Hasta aquí, pues. Algo se me pregunta sobre cuerpos lunares y cuáles son y cuáles son los cuerpos solares y cómo se forman. Bueno, quiero que me entiendan que esa cosa de cuerpos lunares, pues realmente debe ser explicada. La hemos usado en una forma meramente figurativa y nada más. Porque el ego es el ego. Lo que tiene cualquier persona no es más que un montón de diablos adentro, en su interior, y eso es, ¡pah! Desgraciadamente la esencia, que es lo más decente que poseemos, está embotellada, enfrascada, embutida entre ese montón de diablos que constituyen el ego. Ahí no hay cuerpos de ninguna especie ni nada por el estilo. Que el, dijéramos, el demonio del deseo se parezca al cuerpo, a un cuerpo, diríamos, lunar, es un parecido meramente figurativo porque hay varios demonios del deseo. Que el demonio de la mente se parezca tal o cual cuerpo mental es un parecido porque realmente son muchos los demonios de la mente que hay. Así pues que el ser humano, el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, no posee cuerpos lunares de ningún tipo. Se les llama así lunares a los tres traidores especialmente. Pero es una forma de hablar meramente simbólica o figurativa con el objeto de hacer más comprensible a la psiquis. Pero realmente el humanoide no tiene cuerpos de ninguna especie. Tiene que crearlo, y eso es diferente. Hay que fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser, cueste lo que cueste. El cuerpo Ketsjano, por ejemplo, está gobernado por veinticuatro leyes y hay que crearlo, es el astral. Hay que fabricarlo porque nadie lo tiene. Nadie nace con un cuerpo astral a menos que sea un Bodhisattva. En cuanto al mental, es otro vehículo que hay que crear, el cuerpo de la razón objetiva. Son muy pocos los que lo poseen, a excepción de los Bodhisattvas. Y en cuanto al cuerpo de la voluntad consciente, también hay que fabricarlo. Ese cuerpo no lo tiene la gente. Hay que hacerlo. ¿Cómo se hacen estos cuerpos? A base de transmutación sexual. Y eso es todo. Bien sabemos nosotros que el alma metálica del esperma es el mercurio de la filosofía secreta. Eso es obvio. Si nosotros transmutamos el esperma, obtendremos mercurio. Y ese mercurio cristalizando se convertirá en el astral. Pero para que cristalice ese mercurio en la forma del cuerpo astral, debe ser fecundado por el azufre, es decir, por el fuego. En cuanto al mental, también se fabrica con puro mercurio, que no es más que el alma metálica del esperma, el alma metálica de las secreciones sexuales, que debe ser fecundado por el azufre para que cristalice en ese maravilloso cuerpo de la mente o razón objetiva. Y en cuanto al cuerpo de la voluntad consciente, pues hay que fabricarlo en la misma forma, con mercurio. Una vez creado esos vehículos, puede darse el lujo de encarnar su alma humana, es decir, de convertirse en hombre verdadero. Antes de eso, uno no es hombre. Antes de eso, uno es un animal intelectual, un mamífero racionario, no un hombre. Si colocamos un hombre frente a un mamífero racional, se parecen físicamente, pero si los observamos en su conducta, en su forma de ser, de pensar, de sentir, vemos que son completamente diferentes, porque el hombre es muy distinto a la bestia. Este es absolutamente diferente. Sucede que cuando nace un animal inferior, un caballo, un burro, un gato, un perro, nace incompleto. Pero en el animal intelectual hay algo diferente, nace incompleto. La naturaleza lo crea hasta cierto punto, y lo deja con posibilidades de seguirse desarrollando, si así lo tiene. Es un animal muy especial. En las glándulas sexuales de esa bestia, a razón irracional, están las simientes o gérmenes que, debidamente tratados, pueden hacer de uno un hombre. Pero esas posibilidades también pueden perderse, y es normal que se pierdan. Lo raro es que se desarrolle. Cuando se desarrolla, nace un hombre solar, un hombre verdadero. Así, pues, los gérmenes para fabricar el cuerpo actual, para fabricar el mental, para fabricar el causal, están en las glándulas sexuales. El animal intelectual ofrece magníficas posibilidades, porque puede formarse dentro de él un hombre. Y es interesante que se forme un hombre dentro del animal intelectual. Así como dentro de la crisálida se forma la mariposa, así también, dentro del animal intelectual, puede formarse un hombre. Para que el hombre se forme, es necesario crear los cuerpos existenciales superiores del saco. Eso es lo fundamental. Hasta aquí, pues, esta respuesta. Se me pregunta, ¿cuál es la causa-causón de la existencia? Es el motivo por el cual existimos. Claro está, que daremos respuesta a esta pregunta, o a estas preguntas. Ciertamente, debemos considerar al animal intelectual equivocadamente llamado hombre, como una creación muy especial. La gran vida universal, la vida planetaria, necesita entrar en este mundo físico de las 48 leyes. Pero, ciertamente, es difícil el paso de las fuerzas cósmicas planetarias, desde los mundos superiores al mundo exclusivamente físico terrestre. Para que la vida, para que las fuerzas de los mundos puedan entrar en este planeta tierra, se necesita inevitablemente una serie de organismos, capaces de asimilar las fuerzas y transformarlas, para luego retransmitirlas automáticamente al interior del organismo planetario. Debido a esto, sobre la corteza geológica de nuestro mundo, o en la corteza geológica de nuestra tierra, para ser más claros, existe la vida orgánica. El humanoide, o la raza humana en su conjunto, es con relación al planeta tierra, lo que el hígado en relación con el organismo humano. Me atrevería a pensar que la raza humana es el hígado del planeta tierra. Asimila las fuerzas planetarias, las digiere y luego las retransmite a las entrañas de la tierra. Por eso existe la raza humana. No quiero decir que las otras plantas y los otros reinos de la naturaleza no tengan el mismo objetivo. Es claro que sí. En general toda la vida orgánica que existe sobre las epidermis de la tierra tiene ese objetivo. Hay plantas que asimilan determinadas fuerzas de la misma tierra para retransmitirlas transformadas a la misma tierra. Hay plantas que asimilan las fuerzas del sol para asimilarlas y luego transformarlas y retransmitirlas al interior de las capas de la tierra. En el reino animal, ninguna criatura está de demás. Y hay plantas que asimilan las fuerzas de todo este megalocosmos, de todo este infinito perceptible por los telescopios para transformarlas y retransmitirlas a las capas anteriores de la tierra. En el reino animal, ninguna criatura está de demás. Algunas criaturas asimilan determinadas fuerzas, otras otras, aquellas fuerzas más sutiles, otras fuerzas menos sutiles. En fin, todas esas, todas las criaturas, hasta los insectos más insignificantes, son indispensables para asimilar y transformar y luego retransmitir energías al interior de la tierra. La economía de la tierra se sostiene gracias a la vida orgánica. Este gran, esta gran molen que vivimos, este enorme planeta, moriría radicalmente si no existiera la vida orgánica. Existe debido a la vida orgánica. Más especificando un poco, el humanoide resulta interesante. Es el hígado mismo del planeta tierra. Existe por conveniencia económica para la tierra. Dejará de existir cuando la tierra no lo necesite más. Es un órgano de este planeta y nada más. Pero, tengas en cuenta que, a pesar de que su misión resulta estrictamente económica, mecánica, sin embargo, el logo solar, el sol, por hablar con claridad, ha puesto en sus glándulas sexuales, germines, que debidamente desarrollados, que debidamente desarrollados, lo pueden transformar en hombre solar. El sol tiene interés en hacer una buena cosecha de hombres solares, espíritus solares. Así pues, aunque aparentemente sea muy cruel el motivo de la existencia de la raza humana, sin embargo, no todo es cruel. El sol quiere una cosecha. El sol quiere una cosecha de espíritus solares, de hombres solares, y ha puesto en cada uno de nosotros las posibilidades. Que si nosotros las desarrollamos, nos convertimos en tales. Más si las dejamos perder, nos tocará involucionar entre las entrañas de la tierra. Cuando una raza se desconecta completamente de la inteligencia solar, cuando ya no tiene ningún interés por la inteligencia solar, entonces se condena a sí misma a la destrucción. Ya al sol no le interesa. Tal es el caso de la raza humana que actualmente puebla la faz de la tierra. Se ha vuelto lunar en un ciento por ciento. Todo interés solar se ha perdido. Por tal motivo está condenada a la gran catástrofe que ya se avecina. No. No.